Durante el 2022 fueron asesinadas 455 personas en Irapuato, un aumento del 27% en comparación con las 359 víctimas que hubo en el 2021, año que frente al 2018, 2019 y 2020 habría reflejado una importante disminución en los homicidios dolosos. Esto de acuerdo con el reporte anual del Observatorio Ciudadano de Irapuato. Los niveles de agua de las presas registrados actualmente apenas llegan a un 70% en promedio, a los que se tenían en 2022 durante las mismas fechas, informó el coordinador del Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato, mejor conocido como AKU, Marcos Irineo Esquivel Longoria. Únicamente en el mes de diciembre, en Guanajuato se cerró con una baja de aproximadamente 20.000 empleos formales. La entidad en el mes de noviembre tenía un registro de empleados asegurados ante el IMSS de 1.061.000 y en diciembre fueron de 1.041.000. Así lo dio a conocer Marco Antonio Hernández, delegado del IMSS.